¡Manda una legendaria! ¡Metele, Giorgi! ¡Metele, Giorgi! ¿Editarle información? No. ¿Acción del modelador? ¿Estás con este hombre? ¿Con Zayn? Sí. Vamos, primera vez Kassadin. Cuando me acaban los DLCs con todas las secundarias a tener el máximo y me ha dado medio build le damos. No pasa nada. El experto, dices. Sí, el buscador experto a Cabo XI duele. Duele. Te estoy sincero. Tienes que ir bien buildeado. Si no, las cagaste. Ya está, ahí está la hora. Creo que este es el último error que me ha hecho. Y yo también. Suficientes emociones por un día. No te voy a mentir, Grego. ¿Ves el nivel 35 de AD Carry? El nivel 35 es verdad. ¿Ves el nivel 427? Vale. El AD Carry enemigo pues es malo farmeando. Lleva una racha de derrotas increíbles. Y es autofill. Nuestro AD Carry es malo farmeando y poco daño con Jinx. Si fuera bueno. No lo pone con nosotros. Tiene buena tasa de victoria, eso sí. Pero solo ha jugado 11 partidas. La Irelia es la primera vez que juega con Irelia. Estoy gastando las balas. ¿Nunca he visto algo más triste? Que sea nivel 427 y solo sea 113. Eh... Grego, le cuentas tú cuando nos encontramos a... a la Kaylin esa de mierda en un arranque... Ok. Que tenía cuántos... cuántos millones de maestría. 800 y pico. Las pobres. No duró nada. Yo me encontré... No, 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 no. A ti te déjate. De hecho, hoy me tocó en... en una ranked, en mi equipo, un Fidesti que era... que tenía 3 millones de puntos de maestría. Era OTP Fidesti. Perdimos desastrosamente gracias a mí. Porque iba tan fumadísimo... que era en plan... No doy ni los buenos días aquí. Y luego tengo que... configurar esta mierda... para añadir la imagen de Dumbin... en el minimapa. Está... muy duro esta mierda. He salido que ya lo han llevado a aplastar. Por algo será. que ese hombre iba a admitir los gordos. Por cierto? Por qué hay los jungles? Los de abajo son los gordos. Los de abajo son los gordos. No lo sé, gordito. Vamos. Eh, casa... Vale, me voy a hacer la build de... Destructora. No, no, no. De... Scarcha Eterna. Mario, nivel 3 te banquea. Vale. Me hago la build de Scarcha Eterna porque... Cassadin tiene muy mal... limpieza de oleada. Y... las Scarcha Eterna hacen mucho daño... en plan a los minions y puedes limpiar oleadas fáciles con eso. Alto, jamás. Es que suelten los legendarios. Que por cierto... Grego, Grego, no. No, no. No, Grego, no. Grego, no. Grego, no. No, Grego, no. No, Grego, no. Solo quiero oro. No, Grego, no. Grego, no. Grego, ¿dónde te sentaste? Por estas cosas, Grego, no duermo tranquilo. No duermo tranquilo por las noches, Grego. El poder de la paz. No, Grego. No, Grego... No, Grego... No, Grego. Dale. Hala, que flashean y todo. El Diego empieza en picuchillo. Dale. Dale. Dale, Caín, dale. A pie, todos los flashean abajo. ¿Cain se ha hecho una doble? Dime que Cain se ha hecho una doble No, fuck Falla un minion Pedazo hijo de puta que soy Dios, como odio a Aurelio Te soñó mucho Venga, tú, dame una legendaria Por cierto, cuidado con el Aurelio Porque este lo mismo Empieza a rotar como una loca Ajá, lo único bueno es que la tiene Cada 90 segundos él Por si no la habían visto Sí, sí, eso sí lo había visto Joder Aurelio, hijo mío ¿Me puedes dejar de tocar las bolas? Y dejarme putamente farmear Vamos, la W Sí, mi niño, tiene la W Joder Solo quiero cargar Solo quiero cargar La puta lágrima De la diosa Agradecería Que me dejaras Cargar la puta lágrima Concha tu madre Podemos, podemos ¿Pero por qué peligro si podemos? Que no tienen flashes hijos de puta No, peor aún No, peor aún Ajá, le robé un guard Uy, ten cuidado Baquéate 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 Creo no me dejo orden Es que me pongo nervioso No, se muere No, deja Ya lo sé, ya lo sé Gracias que estás atrapado Cállate la boca Que no quiero que me salga ningún consagrado No, no, no Este se muere Hostia, hostia Hostia, que se meten bajo torre Hostia Ahí está, bro Aquí, aquí, aquí Aquí Caín Hijo de la gran puta Putos monos ADC Yur W Kill Gershopper Y por qué lo estoy friseando Porque si no este señor sería inmamable No entiendo por qué no rota Fuuu, qué dolor Alguien dijo mamable Nada, voy a tener que bajar el caos ¿Qué te gusta, Julio? Ay, maricón Sí, Julio ¿Qué es la segunda pantalla? No, mi amor, ahora estoy ocupada Estoy viendo porno Congreso Pues ya está Espera, ¿conmigo cuándo? Todos los días Mira, aquí llevo un minion Nada, esta mujer no sabe cómo funciona Me van a reventar la cabeza Vale Vale, el este tiene ya nivel 6 Pero no sigo sin comprender ¿Por qué no rota? Por qué se está sobrevalorado, Mario Ha gastado ulti Y todo ha gastado ulti Acaba de gastar ulti ¿Por qué? ¿Puedes soltarme una jodía legendaria, tío? Kling Algo que mate, por favor Baqueate Baqueate Ah, tú eres Irelia Que me estoy poniendo nervioso Se lo dijo a la tía esta Que antes no se lo dije Y se llevaron la doble O sea, se lo dije No me hizo caso Y se llevaron la doble Literalmente Mario Dije Mordekai Surprender Instantán O sea, el toque que lo viste lo cambiaste Yo El único problema que tengo Es que la Aurélie Me está tocando mucho las bolas Porque uno No rota Dos Está todo el rato pokeando Y tres Es maricón Ay, Dios Y ha desaparecido, eh Pero ese yo creo que vaqueo Porque los dos tenemos un montón de oro Dios, no te da así que bien Dios, qué puto coñazo La ulti cada cuanto lo tengo 4 con 5 A veces es porque uno quiere, tío ¿Dónde está el viejo ese? Eh, no sé Aurélie ha vuelto a la línea Y creo que ha vuelto con una E Porque la bola que hay suelto Tienes aquí a una mujer detrás O un hombre, no estoy seguro Joder, todo el mundo Sfd, a menos ya Hombre I feel good A ver Buena de Jean Yo te lo digo clarito Si nos matan una vez más Perdido Vale Pero falla Me estoy haciendo una asmorgena Que soy main Irelia Bueno, main no OTP Irelia OTP, sí Me parece que uno de los personajes más divertidos que Hinaldo Yo, pues, en real Yo, para mí Ahora he estado jugando Urgo Urgo es divertido Nah, me gusta más Ilaoi Es que solo se me da bien jugar Ilaoi Es una cosa absurda Pero solo se me da bien jugar Ilaoi Yo he pensado eso Al principio De Nime también De Nime también Nah, Kamer no se me da tan bien Pues sí Esta apenas tiene manada, eh Yo, yo antes era Mario, creo Yo empecé jugando a Himaldinger Y me pasé lo hoy Míralo Lo peor es que es verdad Tú empecéis jugando a Himaldinger también Pero yo llegué más lejos que tú, eh Lo mío fue mayor visit Sí, porque yo me cambié a Jax Yo, yo es que Jax no me gusta A mí me encanta, tío A mí el personaje que más me gusta hasta ahora es Draven Porque me parece roto Absurdo Roto Nada, no es pa' tanto, eh Te echas cuatro partidas Y ya comprendes la mecánica de la Q Ahora mi pregunta es Este señor roto, eh Mínimo Ah, no, volvió Ah, chavales Gastarlo todo en mí, venga Vale, vale Por cierto Nadie comenta nunca Que Kassadin gasta manada Como un puto diesel o algo Por ejemplo, ¿no? Porque, Dios mío Que gasto más indecente Intento meter el combo Pero ¿por qué Fokushan a este? Sí, o sea Eso lo iba a dar Pero muy... Pero Aurelio Pero Aurelio Voy para abajo La sira Ay, Dios Me baiteo la Q muy bien Porque no tengo la Q Gasto flash, gasto flash Esta tampoco tiene flash Mario Está aquí Bonito Mira la vida que me queda Huevón El Aurelio Gasto flash Me largo de aquí No, Dios Acabo de llevar 450 No, porque soy tan puto mono Muchas gracias Grego Porque si no me matan huevos Voy para allá Ayudas con este Saría bien, ¿no? Muchas gracias Literalmente me acabas de dar Un adelantito al ley, Grego Prepárense Y Julio bien hecho Así no se No tiran su render A ver, que decir Que vamos a fedear A ver, yo no voy fedeado Pero bueno Si me das una Aquí de Nerlis En plan Muchas gracias Me acaba de dar Parte de la partida Confían en su sida Y su Y su este Mira, toma Toma ¿Por qué gastas flash? Hostia ¿Flash cura y se escapa? No se escapa Sí se escapa ¿Podré meter el combo De one shotear De este señor? No me siento seguro Let's go El Aurelio es raro Porque en mi opinión Lo está jugando mal Porque debería estar rotando Como un loco A la botlane A ayudar a la botlane Sí Creo que es de los primeros partidos Que se ha hecho el urate No se, pero En plan En mi opinión No está Joder No sé cuál es la ulti De este hombre Al Cain le están robando Esto seguro Hombre Saca el puto Heraldo Y tumbas topo medio Ay Dios Menos mal Bien No mueras Jolito Que va a parer Para leerlo Vale No ha sido la mejor estrategia del mundo Lo recono Joder No, sí Me hizo predir El mamón Me hizo un predir Me hizo un predir De mil paro de cojones No, no está insegura Nada No ha dicho nada Me pregunto Que haciéndose el Heraldo Este hombre ¿Dónde va? Mario Siglo No vaya al Heraldo No, no Va por Julio Va por Julio Chiquito de videos De Dios No lo acabo de hacer Ya, let's go Sí, me gusta El Aurelio Acaba de empezar aquí Como si fuera Peter Languido Y yo Vale Fantástico Bien Eh El novio no le dio lo que hizo ¿No? Tu, 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 tu Toma, poquitito ¿Por qué quieres ir esta media? No sé Alínea Vete alínea Vete alínea Vete alínea Huevona Yo puedo perfectamente Alínea Me cago en Dios ¿La W de Casa de Mecura? No lo sé Es que no ¿Por qué estás ampliando, Mario? Ahí Es que es raro Porque no sé Es un personaje muy raro Dice Mario, no puse Si me gustaba Entró el Caín En tres, dos Nada No, entra el Caín Ya, nada Let's go A ver Es cuestión de ley de esto Pero Ese hombre quiere tirar heraldas Ah No Amigo No, me tengo que ir ahora Fuck Bueno Que lo tire Y se lleve en las flequitas Vale Esa es la última Yaro Diego, va Tengo un sejo Largarte Increícidamente, Caín Creo Voy pa' ahí Vete Ven Vale Encantado Dale Dale Jorge Dale Vamos Jorge ¿Por qué no hacemos un trato? Digo yo Pues agárralo Esto es un toque Esto es un toque Está aquí Está aquí Está ahí Toma, Julio Julio Chiquita cagada Por cierto El Mordekaiser Está en la top lane Vamos Vamos Yo también Vamos Vamos a buscarla Aquí no está Vamos a buscarla Mírala ¿Dónde? Me tiró el oso Está de allí Y se fue Vamos a Bueno Si te hacen los minions Yo te lo agradezco ¿Quieres un azulito? Sí O vente Que a lo mejor me mata Eh, Diego está aquí Hostia Diego no sabe acertarme Hostia Que me persigue el azul Diego se va a la top lane Me cago en la puta Cabrón, que roto estoy ahora mismo Me gusta casa Eh, me va a caer y vuelvo Let's go Un combo Y le quitamos la mitad de vida Mario, le voy a divear, eh Vamos No, no, flasió No me esperaba ser flas Bueno Mal No, no, flasió Sí, yo era la de la Jin Era la mía Ah, el viejo El viejo El viejo 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 Puto Diego A mí Bien No, no, flasió No, no, flasió No, flasió Pero, ¿qué haces esta? Bueno, el otro también Bueno, el otro también Ay Básico potencial, toma Vamos 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 Un segundo para la Q Ay, tiré flas para nada Yo lo iba a tirar también Vente aquí, vente aquí Otra Everyone go to the discoteque Ah, ¿se lo vamos? Sí, dale, dale, Grego Grego, yo completito, raza, completito Grego ¿Qué hay eso a completo, Grego? Grego, ¿dónde te...? Eh, eh, amigo Bueno, tengo No, Dios no oí Vale, voy ahí Voy ahí Joder Eh, Diego me persigue Dale, Mario, tú puedes Dale, Mario, tú puedes Dale, Mario, tú puedes Yo voy pa' Diego ese Vamos pa' allá Vamos pa' allá La ulti todavía no llega, eh O va a la sida también Let's go Ah, no, me va más Me cago en todo Guansoteo al puto Diego de los cojones Pero me viene el otro La puta que me parió Ojalá que le folle un puto P Yo voy a defender la torre Me han puesto un guard ahí, chavales Me voy a hacer una joven Me sacas dos niveles ¿Pero quieres hablar conmigo? Protege esa torre Tengo TP Si protege esa torre Tiro TP Y le guansoteo en la puta cara Toma Ahí tienes pa' TP Vale, tenemos un problema El Bolina alert Voy por detrás Chiquita laja Chiquita laja Chiquita laja La concha tu madre Vamos a tomar medio Anda Que medio ni que nada Me ha robado el hijo de puta Era el era yo, Mario Estoy picado con el cajín A ver quién acaba mejor la partida Vale, Mario Ahora Let's go Mira los mitos Mira los mitos Tres veces al día 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 Mario no tengo stun Mario no tengo stun Me lo podía hacer Pero bueno, vale Me retiro Así lo ha comido Da igual One shoteo todo Lo que se ponga delante Ahí yo te hago Si él ha sido allí Hostia Corre, Julio Julito, corre Vente conmigo, Julio Señora, señora Ayuda, ayuda Corre, corre No mires atrás Joder Mira atrás Corre, mira atrás No tengo one Pero mira Vamos, espera No tengo flasta Tampoco Yo di veo No, no, no Espérate, espérate Espérate Morde Hola, morde No, llego a tirar una R Y lo mato Soy malísimo Ay Bueno, hombre Llego a tirar una R Y lo mato Si tú lo quieres así Yo lo quiero así también Mátalo No, al otro Al otro Que tenía frente Mi madre Se me escapó, cabrón Eh, te va el Diego De nuevo No, igual Te lo pongo Gratis Tío ¿Qué me pasa? Dale, dale Tú dale Te aconsejo no luchar contra Diego Está bastante fuerte ¿Qué me pasa? No tienes más Retírate No, es que no tomo nada Voy a intentar ayudarte Sobre todo no mueras Porque da suet down Voy yo ahí No, yo porque necesito kill Porque si no te digo de puta No comparten ni nada Y también me cago en el puto Diego Lo guansoteo si llego a tirar una R Porque como no soy gilipollas Como soy gilipollas Diego no lleva ni bota ¿Está Mario? Por si tenía poco judo ¿Eso dónde está la sira? Yo qué sé Y arriba Vamos a ser pegado Hay dragones nada No, no, no Provoca una explosión a su alrededor Bien Voy a pingar una cosa Joder, ¿por qué nadie me deja ninguna puta aquí? Irelia, vamos, papá ¿Alguno viene a ayudarme a ser el dragón? Os estáis todos peloteando Eres suficientemente bueno como para ganar, armate Búscate la vida Yo nunca dudé del pequeño Mario A ver, el pequeño Mario con llegado a nivel 18 Guansotea todo Pero el pequeño Mario tiene un problema De que no está a nivel 18 Hombre Si estás a nivel 18 Nivel 20 Ni yo que voy fedeado Estoy a nivel 18 ¿14 o sí? Bacadita Me acabo de dar la ayuda que necesitaba Hostia Esto está Rebroker Ay, cómo lo traen No, ya gasté la cuir Me la doy yo Toma No Era el otro Al que se tira Vamos, hombre Yo lo que quiero es Teamfight No, yo lo que quiero es Famineal Viescalo Ay Hostia Me hago miedo loco Me hago miedo esto Ay Dios, el Diego detrás Nada Ahí hay mucha gente Hostia, Diego es mí, eh Diego es yo, perdón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si Nato cuadra? ¿Esa es la cuadra? ¿El otro detrás que se te acerque demasiado? La Q No me va a dar la penta No me va a dar la penta Hijo de la puta Hijo de puta La W no me dio la penta La W no me dio ya el torretazo No La W lo que hace es que absorbe Vida O sea, absorbe daño No, pero te sigue llegando daño igual Dale Mario, si me gusta Con objetivos Me sacas tres niveles, Mario Y no lleva... Bueno, adiós Buen día Ahora yo me he quitado mi penta Que yo me acabo de quedar trabado ¿Vuelve? Están todos vivos otra vez No, no, si ahora voy No, quien está trabado aquí es que vosotros me habéis quitado todas las putas kills Si soy un hediondo quedo a comprender Pero Mario, no lo quieres ver así Tú mira como voy Esa es la mía Aquí, aquí voy Aquí voy a matar a la de ese también Vale Mario, espérate, espérate A ver, Mario tiene... Lo único bueno es que tengo movilidad para rato Vale, vale Yo te los hago lentitos ¿Sabes? Bien Aurelio no lo tienes tú Dale Doble Triple Detrás Nada, nada Ya el caín Ya Cling, cling, cling Puto caín Siempre muero Siempre muero azul Siempre sin el azul Podemos ir al NASA Podemos Podemos ir al NASA Y yendo a vosotros Yo voy a destruir la torre del medio Que la tenga a huevo Caín Puto mierda seca Vete al NASA Que yo creo que Caín quiere una penta Y fíjate tú Que yo también quiero una penta Que yo también quiero una penta Una locura Ustedes se la roban Vale, Mario Tú sin manas zoneas ¿Verdad? No tengo manas Dios, es que gasta ¡Hostia! 640 de manas Cala Buah No, no sabía que esta mierda Se stackeaba Bueno equipo ¿Cómo va la cosa? Bien Voy a ¿Por qué se va a quedar en todo? Porque no tengo manas Tengo oro Y quiero comprarme un Sonya Quiero unos pollos tuyos Diego Diego Yo también quiero un hijo tuyo Y además Tengo TP No dijiste eso Vale Estoy medio sordo Vamos Cada 20 segundos esta mierda Esta cheta Hostia Me viene en 3 ¿Cómo que te viene en 3? Allá voy Ay Dios Que me pongo oloso Mario No me digas esas cosas Vamos Esto es perreo Porque cuando voy con hilo No me siento tan sucio Desde que iba a pedo Con un hilo No, no Ahí Ahí venga Recortando el espacio Dale Dale Esa es Mario Que hijos de puta Dejar de robarme las putas kills Pero dejarlo Concha tu madre Que tengo que escalar Mamones Que soy mamones Solo sabéis robar Peor que político No vale A ver Mario Uno quiere ver así Pulito 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 Eh Te tiro la cuita Estúnea Tomala Joder Gasto flash Para matarlo Ya nadie tiene respeto Son unos mamones Es lo que dice Mario Mamones Normal Es que yo Aquí Como un buen puto cristiano Intentándole belear Vosotros Ajia Que le robemos Dice En mis tiempos Uno respetaba La novia de otro compadre Y las kills de otro Ahora ni eso Mira, mira, mira Mira el Caín Mira el Caín Dale Caín Dale Caín No puedo entrar a esta vida Me guansotea Dale Sin draga todo flash Dale Ay, tiré Sonya De él O de aquí Creo que me flipé un poco Con el modo caos que puse Solo un poquito La tuya Sí Eh, let's go Que es un Caín No maméis que moréis todos No, Gregor Retírate de ahí No, maldito Retírate Retírate Uno, no estoy ni yo Dos, no estoy ni yo Y tres, no estoy ni yo Hola chavales Y no me obligas a darte Una cuarta razón Que tengo Mira, aquí lo tienes Oh ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está? Que es invisible Me da igual, me da igual Oh, es que Tengo la duda De que me va a quedar en mi PC Yo el puto Caín, tío Yo te lo voy a dar a ti Mario, dáselo a Jolito Ni jarto vino Buena ulti Es que es normal Le robo todo al pobre Mario Adiós A mí no me pilla ni Jesucristo Vamos para allá Espérate que salgo Mario Espérate que salgo Ya voy para allá Pues ven Dios Este señor para escapar De cualquier mierda Es increíble Sigue Sigue dando 600 de oro Ya Y eso que me more Eh, ayuda Por favor Que no sé Combear Tan bien Con este señor Ah, sí Ya estoy aquí Let's go Una partida Que podíamos haber acabado al 20 Como se alarga Bien Saltan los minions Y lo coge Pero que hija de puta Venga Y que más da Toma Toma Me robó la kill La Jinx me robó la kill No me puedo hacer Sony Con este Me confundo Muchos instan No te pasaste No te pasaste Ni a QE ni nada Yo ya no con veo Llego a este punto ¿Cómo puedes estar curándote? Con curación Con buena pregunta ¡Ay! No ¡Oreo! 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 ¡Esta está la mandada Se grueo! ¡Let's go! Menos mal Que dejáis Una kill Aunque sea No tengo más nada, mi gente Me voy Adiós, tengo TP, si eso vuelvo Vosotros a acabar No dejáis nada Nunca, pero nunca, nunca Legendaria Dime que es algo que se ve No Otro modificador Así a ojo, calcula mercado Así a ojo Muchos números, no sé dividir También, Silvia no me enseñó tan bien 24-48 ¿Terminan ya? Si quieres, no Si, si, porque son un main Si quieren terminar Let's go No, yo ya le voy a decir adiós Que para mi cumple Vaya a una tienda de trofeos Y me compre un trofeo Al mayor maricón del mundo Porque es increíble Como todo el mundo Me violaba las putas kills Toma tus buenas decisiones Anda Se me ven que me Señores ¿Dios? El directo se me vio Este directo Ah, que está en mi directo Me meto en tu directo Es que me cago en Dios, tío Sé que coño le pasa ¿Qué pasa? Con el origen No, yo ya le voy a decir adiós